El PRI en Michoacán renovó su estructura juvenil de mujeres. Mónica Iberia Martínez asumió la representación estatal de la Secretaría de los Jóvenes del Organismo Nacional de Mujeres Priistas. La líder nacional del organismo, Erika Cabrera, le tomó la protesta. Muchas gracias por todo su respaldo, por todo el apoyo que nos han brindado aquí a mi persona y a mis compañeras quienes acaban de tomar protesta conmigo. Su homóloga a nivel federal, Erika Cabrera, destacó el compromiso de Mónica Iberia Martínez con la lucha por la igualdad de género. Desempeñando el cargo para el que has sido electa con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia, apegado a los principios de la revolución y sujeto a que el organismo y sus militantes se lo demanden o se lo reconozcan. La mente suya, su empeño, energía y actitud y dedicación hablarán por ustedes. Muchas felicidades. Refirió que las mujeres priistas no solo se ganan cuotas de género, sino que son capaces de hacer ganar elecciones. No por ser jóvenes, como decía el presidente, no estamos capacitadas, sino que hoy tenemos una diputada que sé que va a ser la madrina, tanto la senadora, ya la estoy comprometiendo aquí, para que vean en estas jóvenes, como ustedes se veían en un principio, que nos abran las puertas y que trabajemos en unidad con ustedes. Sin embargo, pese a estas muestras de agradecimiento y respaldo por parte de mujeres priistas, Osvaldo Fernández desconoció que se realizaría este evento. No, no nos equivoquemos, no es nueva propuesta de las mujeres, es una reunión nacional aquí de las dirigentes juveniles de la Organización Nacional de Mujeres del PRI. Eso es lo que es hoy, no es toma de protesta. Sí había por ahí esa cierta duda y no es eso. Las mujeres en Michoacán representan el 52% del padrón electoral y el 46% del padrón del tricolor. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.